Doctora, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches y gracias por la invitación. Todo lo contrario, muchas gracias Carol. A ver, déjame preguntarte primero lo que pasó en la mañana, ¿cómo podrías interpretarlo cuando el presidente dice estuvimos conviviendo, yo estoy bien, estamos vacunados, mi esposa y su servidor, y se contagió a nuestro hijo? ¿Cuál tendríamos que ver en la dinámica de una familia, ¿no? Claro, a lo mejor eso puede ayudar, en la tuya, en la mía, en la de cualquiera que nos está viendo, ¿cuál tendría que ser esa dinámica cuando sucede una cosa como esta? ¿Es tan sencillo como ya me vacuné y ya estoy del otro lado o qué pasa? No, Javier, y bueno, yo creo que el virus no identifica si es el presidente o no, identifica a un ser humano al que posiblemente sea o no susceptible, está en contacto con él, y como sabemos, una persona que entra en contacto con alguien positivo debe de aislarse por tres a cinco días y después hacerse una prueba de COVID-19 para verificar si sale o no positivo, independientemente de la vacunación, porque bien dijiste al principio de este segmento que la vacuna sí está protegiendo contra casos graves, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, especialmente los esquemas completos de vacunación, pero no necesariamente casos confirmados, o sea, contagios. Las vacunas no necesariamente están previniendo los contagios, por lo que por más que el presidente ya tuvo COVID y ya está vacunado, de todas formas lo ideal, según los protocolos, es aislarse tres a cinco días, hacerse una prueba de COVID y verificar si se contagió o no, que obviamente esperemos que no. Sí, porque lo mismo le pasaría a su mujer, ¿no?, que también ahí convivieron en familia, supongo, a lo mejor el domingo, simplemente por los días. Pero hasta donde uno entiende, doctora, el presidente no tomó esos cinco días que tenía que tomar de aislamiento en función de este contagio que tuvo su hijo, pero que todo indica que ya está bien. Bueno, yo no sé cuándo fue el contacto, pero los protocolos son esos y eso es para todos los que nos están escuchando. Y ahora que tenemos la pandemia como está, como bien indicas, estamos en niveles altísimos, 17 mil casos solamente el día de hoy. Estamos de veras con un aumento dramático. Cualquier persona que entra en contacto con alguien positivo debe aislarse porque es la única manera, Javier, en cómo podemos frenar esta transmisión, cómo podemos detener estos brotes. Y acuérdense que los mayores contagios se dan en casa, entre las personas con las que convivimos. Entonces, con más razón, si estamos con una persona positiva, así sea nuestro hijo, nuestro compadre, nuestro vecino, quien sea, Javier, y así estemos vacunados o no, debemos de aislarlos para procurar no pasarle el virus a una persona que posiblemente pueda irle no tan bien con el virus. Quizás no esté vacunada o quizás tenga alguna enfermedad autoinmune o sea inmunocomprometido. Y entonces quizás no le pueda ir tan bien como a nosotros con este contagio. Entonces, sumamente importante frenar estos contagios. Y la forma de hacerlo es aislar tres a cinco días, hacer la prueba. Y si uno sale positivo, así estés asintomático, aunque te sientas bien. Si sales positivo, debes de guardar tu periodo de diez días, catorce días, hasta eliminar por completo al virus. A ver, Carol, déjame plantearte ahí el asunto. ¿Anda pasando algo en particular que tú nos puedas explicar respecto a la gente joven? Más allá de que si van a discotecas o a estos lugares, ¿qué es lo que anda pasando en función de ellos? Y si estamos bajando un poco la tasa de contagios, incluso a adolescentes y eventualmente niños. Vamos a poner otra vez el ejemplo del hijo del presidente. Es un adolescente, debe tener 12, 13 años, pero empieza a cada vez como juntarse ahí en el camino. Y también esta idea de que no les pasa nada, que pueden ser asintomáticos y colorín colorado. Mira, Javier, al inicio de la pandemia nos preocupaban mucho los mayores de 60, 65 años, que son los que tenían mayor riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19, pero quiero subrayar mayor riesgo. Los menores, los niños, son de los segmentos de la población que más hemos dejado al lado. Nos fue muy fácil mandarlos a casa, dejarlos sin colegio, estaban en casa, aislados. Poco sabemos realmente de la enfermedad en ellos, pero a pesar de que el riesgo es bajo, no es cero. Salió un estudio el 2 de julio, justamente que se hizo en el Instituto Nacional de Pediatría, que encontró que menores de 18 años, 28% de los hospitalizados requirieron terapias intensivas, 17% ventilación, y 5% de los pacientes que estuvieron en el Instituto Nacional de Pediatría fallecieron por COVID-19. Y eran niños sanos, algunos con enfermedades crónicas o con inmunosupresión, pero un porcentaje de ellos eran niños aparentemente sanos, sin ninguna comorbilidad. Entonces, no es de que es cero los casos, es menor el riesgo en los niños, por fortuna, pero el riesgo no es cero. Además que existe un riesgo de esto que se llama COVID persistente, de long COVID, que sí se ha visto una incidencia de 6% de long COVID, de COVID persistente en los menores de 18 años. Entonces, tú estás hablando, por ejemplo, de personas ya recuperadas en México. Yo te pregunto, ¿realmente recuperadas o recuperadas, entre comillas? Porque sí hay un porcentaje alto de estos recuperados que prevalecen con alguna secuela más allá de las 2, 4 semanas después de su infección aguda de tener COVID-19. Pero además, estamos viendo en otros países, Javier, cómo se están administrando vacunas a menores de 18 años para proteger también al resto de la población. Porque sabemos que los menores de 18 años montan una respuesta inmunológica mucho más robusta. Y son ellos quienes pueden proteger a sus abuelos, quienes pueden proteger a sus tíos, a sus padres. Porque no sabemos bien a bien, por más que estemos vacunando a los mayores de edad, que es importantísimo, no sabemos bien a bien cómo las vacunas está formando en ellos un sistema más robusto, un sistema inmunológico robusto. Y son los menores quienes pueden protegerlos. Oye, a ver, déjame plantearte, Carlos, un asunto ahí. Hoy el presidente dijo, no hay necesidad, no voy a comprar las vacunas para los niños. A ver, déjame preguntarte, la vacuna que me pusieron a mí de 69 años, ¿tú ya te vacunaste? Supongo que sí, ¿verdad? Ya. La vacuna que te pusieron a ti y a mí y a todos los que estamos aquí, ¿es la misma que se le tiene que poner a los niños o necesitan otro tipo de dosis, otro tipo de hasta incluso de sustancia u otra dosis? ¿Qué es lo que necesitamos ahí? ¿Sabes algo sobre ello? Sí, Javier. Mayores de 12 años están recibiendo la misma dosis de vacuna de Pfizer, de Moderna, de Sinovac, de Sinopharm. Menores de 12 años están haciendo los estudios, todavía están en fase 1, fase 2 y fase 3, diferentes vacunas están en diferente fase, probando diferentes dosis, porque los menores de 12 años posiblemente requieren menos dosis para provocar un gran efecto en su sistema inmunológico. Tú sabes que los pequeños, los niños, incluso con los antibióticos, lo primero que pregunta el pediatra es cuánto pesa para poderle recetar un antibiótico. Entonces, sí es importante modular la dosis y eso es lo que se está evaluando en estos estudios, porque ya sabemos que las vacunas son seguras y la salud es un derecho también de los niños y ellos son los que eventualmente son los que más están recibiendo ahora vacunas de todas las demás vacunas, de polio, de todas las demás. Y sabemos que las vacunas funcionan bien en ellos. Javier, las vacunas son la segunda estrategia de salud más importante para prevenir, para controlar enfermedades infecciosas después del acceso al agua potable. Si ya nos quedó claro que la salida de esta pandemia son las vacunas, ¿por qué negarle a los niños ese acceso? Más que nada también porque Cofepris autorizó las vacunas de Pfizer para mayores de 12 años desde el 24 de junio. Así que, bueno, ahí está la evidencia científica de que los adolescentes sí les haría bien y sí está científicamente comprobado que los adolescentes podrían recibir una vacuna. Y para menores de 12 años, esperemos tener ya los resultados hacia septiembre, octubre, noviembre, para poder también protegerlos, porque requerimos a más población protegida para lograr esa inmunidad de rebaño. Ellos, los niños en México, los menores de 18 años corresponden al 33% de la población y con 66% vacunado no hacemos una inmunidad de grupo. Necesitamos subir al barco. Híjole, híjole. Como que no hemos hecho las cosas muy bien, me da la impresión, doctora. No quiero ponerme a detener en un momento como este tan delicado, pero con la tercera ola, de repente me da indicios de que a lo mejor estamos minimizando el momento desde la perspectiva de la estrategia oficial. En función de lo que está pasando, más allá de la politiquería que dijeran, ¿qué piensas de eso? ¿Tendríamos que actuar de manera diferente estratégicamente? Javier, mi especialidad no es políticas de salud públicas, pero lo que sí te puedo decir como ciudadana mexicana y hablando con tu audiencia, contigo, las personas mexicanas que nos preocupamos por nosotros, sí tenemos mucho que hacer en eso, porque ya sabemos cómo se propaga el virus. Entonces, independientemente de las decisiones, porque el gobierno ya dijo que va a seguir abierto y que los niños regresan a clases, nosotros tenemos mucho que hacer de nuestro lado y es que sabemos que el virus no tiene patas, no vuela solo, somos nosotros quienes lo contagiamos. Entonces, limitar nuestras riñones, estar en espacios ventilados, sabemos que el virus se queda en el aire bastante tiempo. Entonces, usar nuestro cubrebocas, que es muy importante. Y ese mensaje debe de ser claro, Javier, ya llevamos año y medio de pandemia, ya tenemos que saber cuáles son los requisitos, por qué pelearnos con el cubrebocas cuando es nuestro mejor aliado. Cubrebocas, espacios ventilados, por supuesto que la vacuna y las dos vacunas para protegernos mejor, y por favor, evitar reuniones. Y no es de que de repente el virus cambió y ataca a los jóvenes, es de que los jóvenes a veces se sienten mucho más, pues, ¿cómo te digo?, como más confianzudos de que el virus no les hace nada y no es cierto. Sí hay un riesgo importante y ahora estamos viendo las hospitalizaciones precisamente en los jóvenes, porque además son un grupo que se ha dejado de lado sabiendo que tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión y como obesidad. A ver, muy en breve, doctora, llueve, truene o relampaguee, ¿regresamos a clases presenciales o no? ¿Qué piensas de eso? Pues mira, no sé cómo vamos a regresar, lo importante es que si sí regresamos, se haga, Javier, con medidas claras. Mira, en otros países se ha visto que las escuelas en sí no son el motor de la pandemia, las transmisiones no se dan en los colegios, pero no vamos a tener casos ceros en los colegios, lo que requerimos es que los colegios no sean fuentes, o sea, no sean caldos de brotes y para eso tienen que ser las medidas muy claras y no hay claridad en los mensajes, Javier, va a ser muy complicado el regreso a clases. Carol Perelman, muchas gracias. Doctora, gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier. Muy buena noche a todos y a cuidarse. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias.